Hola bienvenidos al canal Merayo TV. En el mundo del deporte, los Juegos Olímpicos siempre han sido un escenario para celebrar la excelencia atlética y la unidad global. Sin embargo, la reciente inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, ha generado un gran debate. En lugar de una apertura que enfatizara el espíritu deportivo y la tradición, el evento se caracterizó por una serie de elementos controvertidos que han generado divisiones. El acto inaugural de París 2024, ha sido descrito por algunos como una parodia y una desviación de lo que tradicionalmente representa la ceremonia de apertura olímpica. En particular, la ceremonia incluyó una interpretación de la Santa Cena, que ha sido interpretada por algunos como una crítica a los valores cristianos y familiares. Este enfoque ha suscitado una fuerte reacción entre aquellos que creen que los Juegos Olímpicos deberían centrarse en la celebración del deporte y la unidad internacional, en lugar de en agendas políticas o sociales. Además, la presencia de drag queens y la exhibición de hombres vestidos de mujeres, así como las representaciones que se han considerado como referencias a temas oscuros, como el Ángel de la Muerte. Han añadido más controversia al evento. Estos elementos han llevado a acusaciones de que el acto inaugural fue diseñado para imponer una agenda progresista en lugar de centrarse en el deporte. En contraste con eventos como la apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, que fue aclamada por su enfoque en la cultura y la historia de la ciudad anfitriona, la inauguración de París 2024. Ha sido vista por algunos como una falta de respeto hacia los valores tradicionales y un alejamiento de lo que los Juegos Olímpicos representan. Es fundamental reconocer que la diversidad y la inclusión son valores importantes en nuestra sociedad moderna. Sin embargo, también es esencial que eventos globales como los Juegos Olímpicos se mantengan enfocados en su misión principal, promover el deporte y la unidad entre naciones. La crítica aquí no es contra la diversidad en sí misma, sino contra la percepción de que estos temas se han priorizado sobre el espíritu deportivo que debería definir a los Juegos Olímpicos. En última instancia, los Juegos Olímpicos de París 2024 han dejado una marca polémica. La ceremonia inaugural, con sus elementos inusuales y su enfoque en temas controvertidos, ha generado una amplia gama de opiniones. Lo que queda claro es que, mientras el mundo sigue cambiando, el debate sobre el equilibrio entre la inclusión y el respeto por las tradiciones continuará siendo una parte importante de nuestra conversación global. Dinos qué piensas de estos actos en París 2024 en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal Merayo TV para seguir todas las actualizaciones y noticias sobre los atletas costarricenses en los Juegos Olímpicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Pura vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!